Ah, no me acuerdo de la pinche canción ¡Alto! ¡Yusir! Bueno, ya, ya estamos en directo Muy buenas noches, aunque son las 11 de la noche Acá en Perú Y sé que nadie está viendo esto Así que nadie está viendo nada Así que bueno Vamos a jugar Code B Ya, este, el juego ya lo tengo Nos está acompañando acá nuestro querido amigo Nepuns, que me ha ayudado con la Programación de la directa y demás Yo no tenía ni idea de cómo se hacía esto Así que muchas gracias Nepuns Pásense por su canal, no sé cuál será Después lo dejaré en el link en la descripción del video Es el moderador Bueno, es el moderador, ¿no? Ni siquiera lo he puesto como moderador, pero bueno, ahí está Y bueno Creo que se escucha Creo que se escucha muy alto el volumen Así que voy a bajarle un poquito Bueno, a mí no me presentó suerte Ah, no Espérate, güey Que era parte del meme Era parte del meme Que tú no estés Te vamos hablando con Invisible Sí, memeina, ¿no? Sí, memeina, ¿no? No, y acá tenemos a nuestra Acá tenemos a nuestro Querido mexicano Mexivergas No, no, mentira Este Antonio Master07 No, es un insulto enorme ¿Cómo has decidido? Me ha sido arreglos Y bueno, pues Este, nuestra compañera acá Como él Tiene una computadora Que supuestamente El próximo año va a tener su computadora Óptima Para poder jugar Estos Estas Estas De videojuegos Pues Le estaremos esperando Yo nunca prometí eso Le estaremos esperando A que pueda jugar con nosotros Pues Ahí está entrando Dale Dale De vaso viviendo Cómo te va el directo Tipo si hay una traba A un delay Y algo Perfecto Bueno, ya le bajé El sonido Y bueno Vamos a jugar al nuevo Ahí va el seratsu No sé cómo está yendo Pero tenemos espectadores Y eso es bueno No sé si yo estaré contando Pero ahí estamos En fin Este Vamos a iniciar Por favor No quiero que digan malas palabras Porque si no me van a Van a joder El El primero que dice malas palabras Que yo Te pasas Te pasas Te pasas Wey Quieres Quieres decirle a un mexicano Que no diga malas palabras Cuando La mayoría de las cosas Que dices son malas palabras Probablemente Bueno Vamos a seguir un nuevo juego Ya Ah, tengo una curiosidad Yo tenía un personaje anterior Pero Como vamos a empezar de nuevo Iniciar una historia Y demás Pues Quiero ver si es que Mi personaje que está guardado Puede iniciar el juego Ah, bueno dice Good morning Dice Cruz Buenos días A mi saben Bueno Pone la señal Y yo Con la pieza de ayuda Yo ya Coso Espera Que reciente Es que no es el personaje Literalmente Este se va a llamar Cargami Me había olvidado Que tienes que empezar Skylake Ok Skylake Arias Cargami Siguiente Y soy mujer No digo varón Espérate Si eso no he definido No, masculino Masculino Y bueno Voy a cargar un aspecto Porque creo que lo tenía Acá está Si se puede cargar los aspectos Chicos Bien Piola Piola Si ¿Lo guardaste? Si lo había guardado Fui Fui Muy inteligente Ajá Y bueno Este es el personaje Que vamos a usar Está bien chidori Si parece un H chino Yo solo estoy viendo el nombre Y bueno Tienes que suscribir Suscríbete Por favor No 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 me mencionen cosas de De El Rubius que lo odio La verdad Yo odio a Rubius No digas eso Te van a matar ¿Y? Mejor Me lleno de haters Digo que No mentira No Es que la verdad No me gusta su contenido No sé Es que su contenido Es muy monótono Su contenido Che Me di cuenta Que puedo controlar la computadora Con el joystick Y te puedo mover el mouse Con el joystick Ahí está Esta es la primera escena Vamos a hablar con Cruz Bruce Wayne Tienes que serán Casi Es que No me gusta Tienes que serán Tienes que serán No me gusta Bueno si escuchan Como estilo Cohetes o balazos Es porque Así es mi país Bueno, comprueba tu código de sangre Dice Abrí menú de campo Las apariciones tienen poderes especiales conocidos como Códigos de sangre Según el código de sangre específico Los atributos de una aparición serán diferentes Para ver estos atributos Seleccione el código de sangre actualmente Que pueden aparentir el menú Bueno, con escape Supuestamente este es el menú Y este es el código de sangre Dice código de sangre luchador Ya, entonces este es lo que nos da Dice luchador posea aguante para el combate Cuerpo a cuerpo, mejora las habilidades de fuerza y destreza P se supongo que debe ser puntos de sangre Aguante, esta es la estamina Helicor, bueno no sé, equilibrio de base Y acá están todas las Supuestamente las Estadísticas, ¿no? De modo luchador Bien O sea, tengo un don chicos, tengo un don Sí Piola, 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 piola Y ya ¿Quieren escuchar la voz en japonés o lo quieren escuchar en inglés? Porque este juego tiene para ponerlo en inglés o en japonés Haz lo que dite tu corazón Pero como somos bien chido Es increíble la verdad ley de hip force Vamos a poner el sonido Eh Donde estaba Idioma Ah, tengo que cambiarlo Desde la misma, eso ya Cabero Vamos a tener que estar en inglés por el momento Ya, intentaré equipar adrenalina A ver Tenemos que equipar adrenalina Acá está Ni Judas fue tan traidor Y bueno Le damos bienvenida a nuestro querido compañero Issei O Cero Gamer Muy bienvenido compa Me llamo Oliver García El ultimo canal que se hizo fue Issei Emilia Oliver García Por favor creanme mi Facebook Y no olviden De mi cosas de ya hoy En el muro principal Te lo agradeceré mucho Cabrón porque les di mi Facebook personal Oye se olvida lo importante Necesitarás sangre especial para activar los dones Mira cabrón Sigan nomás porque este güey está en directo Claro estamos ante 300 personas Igual Ah bueno Con la Q se fija el personaje Ok perfecto Ya lo fijé Ataque débil es este Ataque fuerte es este Esquivar es este Guardia Y cambiar arma Oh una masa no No me gusta mucho la masa La espada está bien A ver Toma Ole Toma Toma Bien Una aparición cruz Dice bien hecho Normalmente una aparición Solo tiene un código de sangre Pero tú eres diferente Claro Eres el prota Pinche Kirito Pinche Kirito Pinche Kirito Kirito Weak Estoy viendo el nuevo anime No mames Es una mamada Kirito Ranger A ver Vamos a equipar Ranger Listo Acero Trata de cambiar una bayoneta Acá está Ya bueno Supuestamente los Rangers Tienen armas ágiles O sea armas que no deben pesar mucho ¿Como un Power Ranger? Ok no Este cabrón Cierra tu caname Jajaja 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 Si tienes oportunidad de drenar y corne de un enemigo aproveche Jajaja Jajaja Se reiniciaron Jajaja Ah donde es el monstruo? Acá está Lo fijamos Jajaja Jajaja Este es un ataque normal Suposamente Jajaja Jajaja Oh Le di Jajaja Jajaja No se enojo Jajaja Y mantiene arti Jajaja 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 En un momento Que dice acá Shift Control Ah Espérate Combo de drenaje Dice Au ¿Como es esto? Bueno Supongo que Funciono Y eso resume el código de sangre detenido del ranger El conjurador Que es el que es Supongo que es para Como cuento de hadas Como cuento de hadas Eso me hace recordar a alguien que juega a Dark Souls usando mago Jajaja 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 Oh mira Que chido No Jajaja 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 Este es un Muerdago Adquirir Egardones Y Ridrome Flamigero Ok Mode vamos a intentar equiparlo ya, es un Katon Goryukano Jotsu parece ah, me rugió a Flamígero oh, ok listo, ya lo fijé oh ahí está si, lo entiendí, lo entiendí ah, mira, se pueden adquirir nuevos códigos, chicos códigos de sangre, nuevos códigos se pueden adquirir si, algo así o sea, no solamente es ranger ni luchador, o sea, puede haber otros más si, dependiendo de lo que hagas, con quienes actúes y que misiones hagas ah, bueno y también lo que explore puede mejorar los códigos que tiene ya ahora despierta y salva al mundo héroe del tiempo héroe del tiempo infelicidad hola oye dios mío es una waifu y es de pelo blanco perdón, con mucho eso ahí está dios mío, se escuchó hasta acá ahí está, bueno que la paja tiene que derrotar la pestaña en el chat en el chat abre y no en eso que? yo creo que es juego no nadie lo ve nadie lo ve bueno dios mío, sale que Nepun está jugando pedidos de mo no otra cosa lo prometo está seco verdad? pues por lo que veo si se ha hecho un mundo post apocalíptico y despierto en la nada y no puedo caminar si ya sé que estás conmigo pero no te pases de verga no puedo caminar y okey a 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 La chica me hace recortar a Ashe de League of Legends Solo estoy, solo estoy, solo, porque siempre... Ahí estoy Eh... Gracias, señor Perro Gracias al señor Perro por participar en este directo No, ¿qué pasó? Te estoy viendo, ¿eh? ¿Te das cuenta de la trencita que tengo? Estilo... ¿Qué carajo? ¡Es sangre! ¡Sangre! 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 ¡Lol! ¿Son frutos? ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Es así! ¡Es así! ¡Ahora! ¡Esto es para ti! ¡Awww! Pero mira esa cara que tiene de... ...el güey que está durmiendo ahí Estuvo re feliz, el chabón Jajaja Peri chavo Que caramba Que? 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 Espera que? Jajaja Jajaja Cuidado Tu amigo acaba de dormir Dejela dormir Ella morirá sin mirar a ti Oh Me cuidó de mi Bueno Ehm Que es esto? Recoge una máscara Que? Oh! Se bajó una escalera Transformación en aparición La primera aparición es creada para alimentar un parásito verde Modificado el corazón de un cadáver humano Un cadáver de un cadáver invasivo Cierto, a nivel los ambitinos pudieron conservar su naturaleza Oh! Mi asma! Mi asma! No 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 Sí, muy bien. Ahora, quiero que te busquen por frutas de sangre en los túneles adentro de aquí. Ves, es solo un tiempo corto antes de que los colectores lleguen a tomar nuestro levio. Pero una vez que lo hacen, estoy seguro de que no tenemos ningún frutas de sangre que les damos. Si no lo encontramos, los hondos de Silva se retiran los tuitos directamente de nuestras espacias. Bueno, eso es lo largo y corto de eso. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser nosotros? No te preguntar por mí. El sistema de levio estúpido era idea de Silva. Si tienes un descanso, te recomiendo que lo con él. Los dos, vamos primero. Vamos a trabajar. No, no. Hay un momento mejor en lugar. Para ahora, solo tenemos que obede. ¡Suscríbete! ¡Blo ahí! ¡Esperaste aquí con nosotros! ¡Puedes tener este de vuelta cuando vuelvas! En exchange por cualquier de sangre de sangre que quieras llevar. ¡Blo ahí! Y escucho que el hondador ha aparecido aquí tarde, tarde. ¡Ché! Se me bloquearon los poderes. ¡Arre! Sí, se me bloquearon, no sé por qué. Cuando cambias el arma y no es de la clase de la que tienes equipado. O sea, ten en cuenta que cuando tú tienes una clase equipada, que es un sello, y lo cambias con un arma que no es compatible, no puedes usar los poderes. No, no, no sé por qué, porque el arma me gustaba antes. A ver, me siento a la hoguera. ¡Ahí se arregló! No sé, se habrá buggeado, porque se desbuggearon ahora. Oliver Collins, por cierto. Un buen día. Tal vez no tenías de energía. Recuerda que usas de energía. O si te acabas, no puedes estar mal. Bueno, ya estamos en la primera parte. Estamos en el área D12, subterráneo de la ciudad en ruinas. Eh... Yo me lo enseñaré hoy. Sí, pero también puedo entrar, creo. Y bueno... De primera vez, déjame que vamos a configurar para... Sí, porque yo no puedo entrar en otro mundo. Solo... Ah, no, en el que... Tú podías, ¿no? Sí, tú podías en el de mío. Sí. No, 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 no podía, no podía. No podía, no podía. ¡Au! Nosotros no podemos apoyarte a vos, pero vos, a vosotros sí. No, al revés. Al revés. Al revés. A ver, déjame ver. Este... Era en... Es complicado. Le enviaron la señal de socorro. Tienes que revisar si... Tengo que revisar ese problema con vos, pero... Capaz que... No sé. Yo digo que es mi proceder. Pero como de mí me ha cambiado el juego. No puedo descargar el mundo tan rápido. Y por eso... En el mundo me echa. Mmm... Ah, bueno, ya está el... Cuando era un computador muy lento. He dicho que era un ser, era un computador lento. Entiendo. Bueno, ya está listo. Ah, voy a enviar la señal de auxilio, eh. Envié una señal de socorro. Ahí entro. A ver el que... La detecte o acá. Listo. Ah, mira, tengo un tubito. ¿Tu procesador? Tu procesador no creo que sea. Yo creo que es la tal placa. Bueno. Porque no es tan malo un i5. Bueno. Nepuns vino a ayudarte. Hola Nepuns. ¿Cómo estás? Hola. Oh, shit. Aquí vamos otra vez. Arre. Te voy a invitar a hacer mucho trabajo yo. Porque si no te quito mucho la experiencia. Vamos. Se usa. Te voy a apoyar en caso de que en internet no puedas. Dios mío. Me mata con el tubito que estoy. Jejeje. Uh. Me agarró Larja. ¿Qué onda? Uh. Recoger. Fragmento perdido. E. Y core concentrado. Perfecto. Y core concentrado. Tengo que seguir por acá, ¿no? Voy a usar el rifle nomás. Uso mi mejor regeneración, dice. Puedes correr peces con regeneración. Es que soy el que lo muerto. Voy a usar el factor para... Ok. Perfecto. Eh. Eres un mago. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah. Eso fue el ar. Uh. Tengo un choral amigo. ¿Qué onda? Ah. Ah. A ver. Un hacha pesada. A ver. Deja que me la equipo. Aunque no soy muy... De hecho hay varios hachas. Pero bueno. Ya que mi tubo no hace nada de daño. ¿Qué onda? No. Vamos por acá. Creo que me he perdido. Mucho miedo. ¿Qué onda? Sí. No. 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 Ahí está. Uy. Disparo, Dios mío. Se ve como para atrás ahí. Encárrate vos. Ah, mira, que bueno, me toco el espadón perdido Lo que estaba buscando Una espada ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Tengo lag! ¿Qué pasó? Ahí me curó No sé, tengo lag, vio que me caí por un segundo Me caí abajo y luego apareció al lado del tacho Uy, tengo un miedo de caerme con lag que tengo Fue muy raro eso, boludo, te lo juro ¿Qué onda, boludo? Ay, tengo mucha lag No me gusta ¡Hijo de! ¡Listo! Un bayoneta perdida Un bayoneta perdida Eh... Qué error real Vamos a abrir esto Ah, ¿qué es esto de acá? Libro amarillento Videos geisha No, sigamos, sigamos ¿Qué es esto? Moneda antigua Oh Oh Dito Regumento perdido ¿Esto qué es? Activo MJ018 Oh Llegamos a un huérdago No, guarda que acá tenés en la caja y después abrir el atajo Pinche 0, o sea, como el hijo de su panda ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama su personaje? Perfecto Ya está ¿Qué personaje? Ah, no, no Ya vi quién es Ya vi quién es Digo, vale, tengo rencor Noj Por favor Nación is coming ¿Dol? ¿Qué pasó? Ay, como... Perdoname Me adelanté, pensé que fuera de la entrada de la voz Uh... ¿Qué está haciendo güey? ¿Es Comino Tierra? Es un Ghoul Ah... Es un vegano Au Oh Dios mío Mataste a alguien Pero soy un hero That could have gone better I'll catch up with you in a bit Don't worry about me I'll be alright Go on You need to focus on finding some blood beads, right? That girl is waiting for you No mames Me acabo de cuenta que es Visco el personaje Buen Visco Bueno Lo hacemos a lo bruto o vamos en sigilo Quitan a este tipo que nos dé furia Che, tengo LAR, me estoy pegando al aire Tengo LAR Uy, en teletransporto Uuuuuh Ahí está Vamos a ver, vamos a ver Detrás del enemigo ataque por la espalda Vamos, hacemos sigilo No, me fío hacer un sigilo porque no tengo mucho LAR para mandarme de golpe Ahí está Ahí está Se murió No vale la pena sacar el rifle acá Cuidado Que hay un escondido a la izquierda Ah, su puta madre Ay, mi pala Ay, mi pala Up Up Ok Ok Tenemos un... Objetos... Refinación ¿Y por acá qué hay? Y sigue siendo el camino alternativo para ir en sigilo Cuidado el techo que está lleno de Dittos Ya los viii, ya los viii Un Ditto salvaje ha aparecido Oh, no, me voy a comer una tronco Me voy a comer un golpe de un Ditto, boludo Ahí está Uuuuh, el teleport que tengo Acá hay alguien Uuuuh Ey Tonto Ey ¿Viste eso? ¿Qué carajo? Lo vi Lo vi Lo vi Viste No le hizo nada de daño Te pasaste y no le hiciste nada No, me caigo No, me caigo Me caigo Me caigo, me muero Ah Y... Ahí está Tengo miedo Ah Estás girando como loco Me estoy teletransportando, boludo Es que me estoy teletransportando Cerca del... Cerca del coso De... De esto, boludo Del vacío Me estoy teletransportando ahí cerca Y te comido Me caerme, boludo Jejeje Deja de hacer eso, neo Deja de estar Deja de estar No eres, carajo Pago 50 megas ¿Para qué? Jejeje No eres, Antonio No eres, no... Debo ver mi dinero Jejeje Este loco Se he ido Me estoy pegando al aire Igualmente le estoy pegando No sé cómo, pero bueno... ¡GAH! Casi te caes Si me caigo, si tengo miedo, tengo que moverme a poco, si no me caigo Ahí, 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 las serpentinas, abajo Ahí, 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 ahí Voy a caminar lentamente Quiero como me voy a recoger algunos objetos en el mapa En el mapa parece algo brilloso Como el brillo de tus ojos Hijo de... ¿Ya te moriste? ¡Neo! ¿Qué estás diciendo? ¡Neo! ¡No! ¡Ya voy! Fui... te dije... te dije vinidas Hay dos ditos acá que me van a caer encima Ya voy, ya voy, ya voy Vamos a ver... ¡Fren! ¡Fren! Bien, te bajo el otro, eh. Ah, negocio abajo Ahí está. Ahora vamos a por el traje que tengo puesto acá A ver si te interesa ponértelo Mmm... creo que hay un traje Sí, sí, el que tengo puesto lo tiene resguardando ese tipo de abajo, ¿ves? Ah, ya Lo resguarda él, lo que tengo puesto yo, así que vamos a... a por él Estoy corriendo como... a lo que a mí casi Tengo miedo de caerme, boludo ¿Qué le decís a la bonfire para tú, Dante? ¿Bonfire? ¿Ya me tienes loco con eso, ya? Bueno, bonfire acá se le da más a los muerdagos No le pienso decir muerdagos Ok Eh, polvo muero Vamos Oye, si, ¿digo qué? Estoy contra la pared, boluda, boludo Hola ¡F-F-F-F-F-F-F-F-F-Físimo! ¿Qué le hiciste hacer, wey? Xero Xero Decima que mi molino me recuerda por mi nombre F Oh my god Le meti la mano en el culo literalmente No dije, mirad Vamos a hacer eso En serio Le metí la mano El enemigo es genial Dios mio Estás enfermo amigo Ah, espina mata reina Ah, como un equipo Ah, acá está Oye Se agueso a su lado Un traje tipo 3 Me gusta más esta capita Bueno, ya que estás muerto Deja que voy a subir un poco de niveles Ah, no puedo No puedo Le pones bien a ayudarte Bueno Supuestamente hemos pasado esta primera parte No? Si, para acá Acá tenes un NPC que te puedo ayudar Hola Tonto Ah, ahí está Mirad, pelotudo Camarada, ¿te dedicas a explorar? Parece estar solo No, no paro No, tonto Tonto ¿Te molesta? No paro Pues estoy pegando a la gente ¿Te molesta, eh? No paro No paro No paro Lo mismo Mi asmo y el lost Amor Muy bien, vamos Estoy feliz de trabajar con vos En un modo de mierda Bueno, acá Por la parte de acá Lo siguiente va a ser muy complicado Así que lo hacemos en sigilo acá arriba o mandamos abajo y que se lo que Dios quiera. Yo estoy muchas gracias para hacerlo en bruto, así que... Claro, uno baja civilmente por las escaleras y el otro se lanza. Tiene un rifle este. Ok, hay otro con rifle al frente. Ese va a ser complicado de llegar. ¿Y ahora cómo lo hacemos acá? Uh, no. No, amigo. No me pegues. Ok, necesitamos llegar al de rifle porque si no nos va a cagar a piña, boludo. O si no, volvamos para atrás. Al de rifle. Cortana, ¿qué hace Cortana? ¿Cómo vas a interrumpir Cortana? ¿Cómo hacíamos con eso? Pero no tiene un rifle, güey. Son espadas. Tiene un rifle que hay que probarlo. A ver, te voy a probarlo, eh. ¡Tiene rifle! Tiene rifle. ¿Te estás rullando? Hijo de puta, me estás rullando. ¡YOLO! ¡Ay! Le voy a morir otra vez. Hijo de puta, mataron a Kelly. ¿A mí? Voy por el de rifle, eh. ¿Arg la mataste? Ya lo maté, guachín. Ah, espérate. Ah, espérate. Me faltó algo, Juan quiero coger lo que has matado allá. Sí, ¿vos ves como estoy subiendo de la escalera? ¿Cómo subiste la mía? Herramienta. Chico, Carmen, ¿me ves como estoy subiendo? Sí. ¿Me ves normal o...? Te veo medio... No sé. Ay, para un segundo, ve a tomar una clinch. Ah, no, se arregló. Me pasó al lado y me lo arregló. Ah, ya fue. Estaba, estaba... Estaba trepando el aire, boludo. O sea, en vez... No mames. Ah, es el que me curó. Ya. ¡No, no, 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 no! Ok... Activa una... Una escena acá. Pues ya llegué acá, el muerto, boludo. Activar fuente de sangre. Tu sangre tenía propiedad especial. Que van a activar la fuente de sangre seca Al revivir la fuente de sangre volverá a producir gotas de sangre Esa gota de sangre tiene energía de la compusión de la sangre humana Las opusiones la usan para aplacar su sed de sangre Bueno Eeeh Ese es el muérdago, ¿no? Si Listo Aún nos falta para llegar mucho al bus ¿Tienes más detalles después? Hago así Bueno, hacemos el bus y dejamos la transmisión Porque tengo que avanzar con el otro personaje Si, creo que ahora se saca el boss El boss Es para matar reinas De tu corazón Tengo que matar a Oliver No hace mucho daño Yo puedo matar a Antonio Digo, a Oliver Ah, espera Yo soy Oliver ahora Los mundos aquí no son confusos Está bien ese fa, vamos Uy, tengo mucho lag Ah, si Ah, no hace mucho daño Pero lo que vengan y dicen que si Es como... Es como... Dos ms de negra Mi negra No importa No ha sido sufrimiento para mí. Tengo muchos lagos. Ok. Están todos masacrados y eso me da miedo. La hora es 66. Está muy alto. Activo MJ018. No me gusta eso. Atrás tu y yo, Neo. Tienes un salito. Este lago fue formado de una caja creada por un torno de juicio. Estoy impresionado. No, no te quiero ver. No. Me estaba mirando muy feo. Maldito. Joder. Seaborn. ¿En serio que hace aquí? ¿Qué es esto? Activo MJ018. Te acerca el boss, eh. Parece que sí. Parece que sí. Uy, ¿qué es esto? Activa el muerdago este. Esto te revela el mapa y ya llega el boss. Muerdago prohibido. El único muerdago que está prohibido es cero. Bien. No es verdad, eh. Yo tengo mucho lag, así que no confié mucho en mí. En el que te soporté. Bien. Es la luz de la superficie. Ok. LOL. C Sort. Me va a desconectar, ¿no? No sé. No estoy viendo lo que estás viendo ahora. Estoy cargando ya. ¡No! ¡Es nuestro compañero! No pueden volver nunca. ¡Castecito, ahora! Tiene que matar a mi compañero wey Con el que inicie A Oliver tengo que matar Literalmente se se llama así Si lo sé wey Si sea un jugador Terminó la sesión multijugador Bueno Entraremos Si me ataco el juego Ahora de ir tú solo creo que ganas Intento hacerlo si no me conecto de vuelta y intentamos Ya estoy dándole un poquito de caña No, ya no, miento, miento ¿Qué pasa eh? Olé ¿Me podías solo? Si puedo, si puedo, solamente déjame que me curo Uh, se transforma en un bicho extraño Olé 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 No Madrón a mi compañero F en el chat, arre F, ¿dónde? Olé 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 Bueno, intentaremos de nuevo Faltaba un golpe y lo derrotaba ¿Será porque no levelé nada? Tal vez Deja que voy a este Subir el nivel creo Ahí está Y deberías No te deja meterte en algún fire cuando estabas online, ¿no? No Ok, ok No tenemos suficiente bruma Tengo que recuperar igualito la bruma Tengo que recuperar igualito la bruma Así que nos enfrentaremos nuevamente Ah, envió la enseñanza auxilio, ¿ya? Avisas Ah, sa lien lo haré Cutter Pensé que estás a ganar el juego, el boss Me asesinaste changes Yo me stirro un poco Wear Ya estoy. Déjame irse. Bandai Namco. Bandai Namco. Bandai Namco. Y no le puedes hacer este crítico por la espalda con el Dark Souls? No, pero el jefe no. Creo que el jefe sí se le da un dado crítico, así que se puede. Que raro, me he posicionado bastantes veces atrás y nada. Que raro. Él tiene que ser una posición bien precisa. Pero encontré en gigante no. Luego en tal forma humano. Oh claro, yo te dije en forma gigante ya lo hice. Pero ahora te digo que no. No, tú dijiste al jefe si se podía. Yo te dije si se puede. Ya, pero yo. Ya se ya transformado. Ya no le voy a hacer backstack, wey. No sé. ¿Alguna vez hay un jefe que antes de Dark Souls hiciste un bastard? Ah, ¿al cabrón negro? No es jefe. Es enemigo normal. Bueno. Te golaan todavía. Creo que cuando transmití te golaan. Pregunta. Mmm. Tú. ¿Quieres hacer mi foto? Puedes hacerle. ¿Cómo? Primero responde a él, wey. Primero responde a él, le voy a otra pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo? No sé lo que te dijo a Neo. No. No escuché que me dijo. Neo. Los caballeros no tienen memoria. Respondele, wey. Los caballeros no tienen memoria. ¿Los caballeros no tienen memoria? No. No entendí, wey. Me va a explotar la cabeza, hijos de fruta. Salgan, salgan de ahí. Es mejor así, por favor. Tee, wey. Tengo lag, ¿qué crees? Me volví a meter en el transporte. ¿Qué? ¿Qué hizo ahí? Sí, qué mal. Lo voy alejando. Cuidado, salte el transporte de lejos. ¡Plein! 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 ¡No, me está viviendo! ¡Me está viviendo a mí, me lo fue de mi culpa! Tú le hiciste. ¡Plein! ¡Plein! ¡Dispara, estúpido! Lo digo a mí mismo. ¡Plein! Listo, el último tiro de gracia le di boludo Ah, estuvo bueno Para mi no, tengo lag Espera un momento ¿Qué acaba de pasar, Antonio? ¿Puedo explicarlo? Explícame esto ¡Pero bien! Un vistaje Lo mejor dejar de las ciencias Temos que estén afiliados Transfóriados en los Tratados No escuches a sus huesas Alguien tiene que ser salvado El hijo de mis compañeros de Finkoff Ha pedido que la disco bloquee la mensaje Que, dentro de los preciosos de Finkoff Que, ustedes empiecen ¿Para la cieno? Vamos a salir de aquí de youtubers será el amigo de carmen tu puedes que? te mando mensaje a todo el mundo tenemos micho no lo se no lo se no lo se, no conozco youtubers ni idea todo el culo, si no me preguntas no puedo mandarle mensaje al amigo de carmen es que yo no tengo amigos es que no tengo a nadie agregado en esa cuenta no no habla de discord el amigo de carmen tiene el discord configurado para los discos al chancho sabes que me bloquearon la publicidad la publicidad la publicación de marketplace se lo estoy mandando a yurichi no a yurichi 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 estamos en por favor dejen de las conversaciones esta vez sin ellas no sobreviviremos ah mira los recuerdos del wey exacto si Antonio todo para ti esto me hace recordar a god of war es muy especial yurichi yurichi cuando cuando kratos recuerda todo eso yurichi 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 no mejor así otra de las pocas semanas que quedan yurichi 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 o yurichi 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 que el Señor yurichi yurichi Están matando a la escena chicos con sus comentarios La verdad Están matando a la escena con sus comentarios Wey, acaba de morir un compañero nuestro Así es como le... Antonio Yo que Esto va por Antonio Esto va en segundo de Antonio 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 Digo de Oliver Viste a nuestro compañero de Baja en el mundo post apocalíptico Hmm ¿Qué fue eso? ¿Qué? Fue una memoria Cargada en esa vestigia Por el que lo dejó detrás No esperaba que me saliera también Mezclamos Nosotros nos lloramos en ti Pero no lo creí No lo creo ¿Qué poder? lool nice to meet you too Ya no sé qué hacer y me descargué el Angry Beers Berserker, el vestido de Núcleo Berserker, es un nuevo código de sangre Y ya, ahí quedó, ok va, qué más, a ver, vamos a ver qué más sucede Oh chicos, nena, y ahí está, un bello caso The Red Minster showed up a short time ago